Hola TV Amigas, como ya es costumbre Alegro Ballet de Estudio, cada año tiene grandes presentaciones y en esta oportunidad queremos presentarles Frozen y Palacio de Cristal este 30 y 31 de Julio en las instalaciones de Alegro Ballet de Estudio no se olviden el 30 y 31 de Julio a partir de las 19.30 los esperamos, somos Alegro Ballet de Estudio